¡Sí! 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 Que yo ¿Dónde se deje de San Miguel? Todos mis vines que tengo se quedarán Todos mis carros que tengo se quedarán Que se llego maldiciado Que tiene que se quedará Con mi plata y mi mujer Que tiene que se gozará Si se llego maldiciado Que tiene que se quedará Con mi plata y mi mujer Que tiene que se gozará Bueno mi gente de San Bordes Rodas Jesús Rodas, feliz cumpleaños Chupa, chupa viejo Disfruta La gente de San Miguel William Miranda Romero Familia Romero en San Francisco Y nos vamos al lado Gracias a Cajamarca Y la mano arriba Hey, hey, la mano arriba Hey, hey, la mano arriba Hey, hey, la mano arriba Gracias Cajamarca Bueno mi gente de San Juan Gracias Cajamarca El día que yo me muera ¿Quién será? El día que yo me muera ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El amor de tu lado más que yo La que te ruego Susana Y te pido por favor Que mi hija le rinda la fuerza Con loco que se muevo Cuando me vaya a mi tumba De nada que te dirá Y en la calle mi mujer Tan de gracia quedará Voz con producción La gente de voz con producción Es un abrazo Feliz aniversario A Rosemir Ramos Y gracias Y para mi gente bonita Es San Juan corazón Así es Salta que te ruego Susana Y te pido por favor Que mi hija le rinda la fuerza Con loco que se muevo Cuando me vaya a mi tumba De nada me servirá Mi plaza y mi mujer Con el gracio quedará Toma tu chila Sírvete lleno Chupa como a ti te gusta Porque si no El chico lo acaba todo Así es la vida Ahora Y nos vamos Si llegó el momento Me retiraré Si llegó el momento Me retiraré Adiós vida a mi Si otro año vendré Adiós vida a mi Si otro año vendré Tomando cerveza Me emborracharé Tomando cerveza Me emborracharé Medio borrachis Mi amor te daré Medio borrachis Mi amor te daré Y gracias Casamarca Desde Gisario y Valencia Muchas gracias Y nos vamos ¡Sacando! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Se llegó el momento Me retiraré Se llegó el momento Me retiraré Adiós vida a mi Y otro año vendré Adiós vida a mi Y otro año vendré ¡Hasta la próxima! ¡Sacando! No llores que dulce amor Me voy pronto por veré Y de mañana no pasar Yo la disfrutaré ¡Si! No llores que dulce amor Me voy pronto por veré Y de mañana no pasar Yo la disfrutaré ¡Si! No llores que dulce amor Me voy pronto por veré Y de mañana no pasar Yo la disfrutaré ¡Si! No llores que dulce amor Me voy pronto por veré Me voy pronto por veré Y de mañana no pasar Yo la disfrutaré ¡Gracias! ¡Sigues bailando! ¡Santo! ¡Ya se viene! ¡Y la lucha de la fiesta! Dices que me quieres Yo nunca te olvidaré Como tú me quieres ¡Qué gustito yo te haré! Dices que me quieres Yo nunca te olvidaré Como tú me quieres En tus brazos dormiré ¡Papá! Por si me quieres La mano se ríe Por si me quieres La mano se ríe Por si me quieres La mano se ríe ¡Papá! ¡Gracias! ¡Me lo dice! ¡Es el servicio mío, bambino! Dices que me quieres Yo nunca te olvidaré Como tú me quieres ¡Qué gustito yo te haré! Dices que me quieres Yo nunca te olvidaré Como tú me quieres En tus brazos dormiré Y que viva la solería ¡Arriba! 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 ¡Arriba, mano! ¡Arriba! ¿Será cierto? ¿Será cierto? Que goce, que goce, que goce, que goce Que goce, que goce, que goce Para ser goza, para eso sí Para conseguir, para eso no Para mañosa, para eso sí Para la paz, para eso no Gracias, Bosco Brauciones Y nos vamos Que goce, que goce, que goce, que goce, que goce así Que goce, que goce, que goce, que goce así Rico para ser goza, para eso sí Para cocinar, para eso no Para mañosa, para eso sí Para la paz, para eso no Muchas gracias Gracias Rosmery Ramos, ya nos vemos Ya se viene Rosmery Ramos, gracias Y nos vamos Una mano hacia arriba Y aquí para allá Una mano hacia arriba Y allá para acá Una mano hacia arriba Gracias Cajamarca Feliz aniversario Rosmery Ramos Gracias Ramos ¡Gracias!